A lo largo de la historia ha habido figuras históricas que fueron tildadas de locas, pero resultaron estar en lo correcto. Muchas de las innovaciones que hoy en día consideramos como fundamentales y que mejoran nuestra calidad de vida no fueron aceptadas de manera fácil. Convencer a la gente de adoptar nuevas ideas, incluso cuando les beneficiarían, puede ser una tarea ardua. Desde la penicilina hasta los aviones, la historia está repleta de ejemplos donde las personas dudaron de innovaciones que luego transformaron el mundo. Aunque es gratificante ver cómo la gente generalmente abraza ideas revolucionarias, para los pensadores e inventores que enfrentaron escepticismo, puede resultar un proceso extremadamente frustrante. En algunos casos, estos visionarios ni siquiera vivieron lo suficiente para ver cómo sus contribuciones eran valoradas. Sin embargo, ahora podemos reconocer su genialidad. Este reel está dedicado a esos individuos que desafiaron las convenciones y cambiaron el curso de la historia. Joseph Lister, el médico inglés, es recordado por desafiar las prácticas médicas de su tiempo. Hace apenas unos cientos de años, antes de que Louis Pasteur postulara su teoría de los gérmenes en 1870, las cirugías se llevaban a cabo sin esterilizar la zona ni siquiera lavar las manos. En lugar de eso, se culpaba a un aire viciado de todas las infecciones y enfermedades. Lister refutó esta creencia a mediados del siglo XIX y desarrolló el primer aerosol antiséptico del mundo. A pesar de su evidencia, la comunidad médica tardó décadas en aceptar que la falta de higiene podía ser la causa de tantas infecciones. Joseph Lister, el médico inglés, es recordado por desafiar las prácticas médicas de su tiempo. Hace apenas unos cientos de años, antes de que Louis Pasteur postulara su teoría de los gérmenes en 1870, las cirugías se llevaban a cabo sin esterilizar la zona ni siquiera lavar las manos. En lugar de eso, se culpaba a un aire viciado de todas las infecciones y enfermedades. Lister refutó esta creencia a mediados del siglo XIX y desarrolló el primer aerosol antiséptico del mundo. A pesar de su evidencia, la comunidad médica tardó décadas en aceptar que la falta de higiene podía ser la causa de tantas infecciones. Ignatz Semmelweis, el médico húngaro, fue pionero en la promoción de la higiene en la medicina. Antes de él, algo tan básico como lavarse las manos no era una práctica común. Semmelweis introdujo la obligación de que sus estudiantes se lavaran las manos con un líquido especial después de realizar autopsias. Esta simple medida tuvo un impacto notable. La tasa de infecciones en el hospital disminuyó drásticamente. A pesar de que Hungría adoptó rápidamente este nuevo procedimiento, Semmelweis enfrentó dificultades para convencer al resto de Europa. La frustración por la falta de aceptación de sus ideas contribuyó a su deterioro mental. De manera irónica, Semmelweis murió debido a una herida infectada en la mano que no recibió el tratamiento adecuado por parte de los médicos del hospital. John Snow, un médico inglés notable, fue el responsable de identificar la causa del brote de cólera transmitido por el agua que afectó a Londres en 1854. Demostró su teoría con pruebas sólidas y empíricas. Snow investigó las fuentes de agua utilizadas por los pacientes afectados por el cólera y descubrió que todos ellos bebían del mismo suministro. A pesar de sus esfuerzos, tanto él como la ciudad de Londres enfrentaron la negación de sus argumentos, ya que prevalecía la creencia en la teoría del miasma. Sin embargo, sólo cuando se encontraron pruebas de contaminación en las fuentes de agua estudiadas, se aceptó la validez de la teoría de Snow. Robert Goddard, el destacado físico estadounidense, es conocido como el padre de la era espacial y de la ciencia de los cohetes. Sin embargo, cuando presentó por primera vez la idea de la exploración espacial mediante cohetes de combustible líquido, fue ampliamente ridiculizado. En 1919, mucho antes de que el lanzamiento del Sputnik en 1957 capturara la imaginación del público, Goddard publicó un documento titulado A Method for Reaching Extreme Altitudes, un método para alcanzar altitudes extremas, estableciendo los principios fundamentales de la ciencia de los cohetes. A pesar de su contribución significativa, su trabajo fue ignorado y menospreciado durante gran parte de su vida. Aún así, su legado perdura, como lo demuestra el Centro Espacial Goddard de la NASA, nombrado en su honor. Aristarco, el antiguo astrónomo griego nacido en el año 310 a.C. en la isla de Samos, es reconocido por su pionera teoría heliocéntrica. Desarrolló esta idea revolucionaria miles de años antes de que se demostrara. Según su teoría, el Sol ocupaba el centro del sistema solar, en contraposición a la creencia común de que la Tierra era el centro. A pesar de ser objeto de burlas en su tiempo, las ideas de Aristarco finalmente recibieron validación en 1610, cuando el astrónomo renacentista Galileo demostró la veracidad de la teoría heliocéntrica. En las comunidades científicas del siglo XIX, el innovador trabajo de Alice Evans sobre la pasteurización fue ampliamente ignorado, en gran parte debido a su género. Durante décadas de investigación, Evans demostró que el consumo de lácteos sin pasteurizar podía provocar la peligrosa infección bacteriana conocida como brucelosis. A pesar de sus esfuerzos, su recomendación de pasteurizar todos los productos lácteos fue ridiculizada por la industria láctea y la comunidad científica. Sin embargo, después de 10 años de insistencia, la pasteurización finalmente se adoptó como una práctica estándar. Marcelo Malpighi, el destacado médico italiano del siglo XVII, es reconocido en la actualidad como el pionero de la anatomía microscópica, sentando los cimientos para los avances en fisiología y la comprensión del cerebro. A pesar de sus notables contribuciones, Malpighi enfrentó una recepción hostil en Bolonia, donde estudió, enseñó y ejerció durante la mayor parte de su vida. Tanto su origen desconocido como sus ideas revolucionarias sobre el cuerpo humano contribuyeron a esta situación. Con el tiempo, la hostilidad hacia él se intensificó, culminando en agresiones físicas, asaltos a su hogar e incluso un incendio en su residencia. Finalmente, se vio obligado a huir a Roma bajo la protección del Papa para escapar de la persecución. William Harvey, un destacado pionero de la anatomía y la fisiología en el siglo XVI, es reconocido por ser el primero en describir con precisión el sistema circulatorio del cuerpo humano. Su descubrimiento de que la sangre circula por el corazón y no por el hígado, como se había creído durante siglos, desafió creencias arraigadas y fue recibido inicialmente con escepticismo y hostilidad. La falta de aceptación de su trabajo llevó a Harvey a retirarse de la vida pública, aunque hoy en día es ampliamente venerado como un héroe de la anatomía. Wilbur y Orville Wright, conocidos como los pioneros del vuelo, han dejado un legado indeleble al inventar el avión. Una invención que transformaría las relaciones internacionales, la guerra, el comercio y el turismo. A pesar de la trascendencia evidente de su logro, la máquina voladora de los hermanos Wright no obtuvo un éxito instantáneo. Después de años intentando vender su invento al gobierno estadounidense sin éxito, se vieron obligados a buscar apoyo en Francia. A pesar de que el potencial de los aviones era evidente para el mundo entero, su pleno uso tardó décadas en materializarse. El general del ejército estadounidense William Mitchell, quien había sido un valiente veterano de la Primera Guerra Mundial, abogó vehementemente por la creación de una división militar dedicada a la aviación. Sin embargo, Mitchell no vivió lo suficiente para ver que sus ideas fueran aceptadas. Sus superiores lo ignoraron y lo destituyeron cada vez que intentaba promover la expansión de las unidades aéreas del ejército estadounidense. Finalmente, fue sometido a un tribunal por denunciar la falta de evolución del ejército. Después de la muerte de Mitchell, pasaron algunos años antes de que una amplia división de la fuerza aérea del ejército jugará un papel decisivo en la Segunda Guerra Mundial. Giordano Bruno, recordado por su participación en el ocultismo y las artes oscuras, sus ideas científicas revolucionarias a menudo quedan en segundo plano. Este filósofo y teórico del siglo XVI tenía una visión del universo que estaba adelantada a su tiempo y que posiblemente contribuyó a su trágico destino. Bruno, un protocosmólogo, fue uno de los primeros en abrazar la idea de un modelo heliocéntrico del sistema solar. Además, sostuvo que el universo en su totalidad no tenía un centro definido y que en realidad era infinito. Estas creencias, junto con otras consideradas herejías en el siglo XVI, llevaron a la Iglesia Católica a condenar a Bruno a muerte. Hoy en día, la mayoría de los astrónomos comparten la visión de un universo infinito, una creencia que Bruno defendía hace siglos. Henry Freeman, el pescador y socorrista inglés nacido en 1835, se destacó como uno de los primeros promotores del uso de chalecos salvavidas de corcho en la industria marítima. A pesar de sus esfuerzos por hacer obligatorio su uso, sus recomendaciones no fueron ampliamente aceptadas. Sin embargo, todo cambió cuando Freeman y su equipo de socorristas se enfrentaron a una tormenta especialmente brutal en la costa este de Inglaterra que resultó en la destrucción de más de 200 barcos. En esta tragedia, todos los tripulantes de los botes salvavidas perecieron, excepto aquellos que llevaban puesto el chaleco salvavidas, incluido Henry Freeman. Tras este evento, la popularidad de los chalecos salvavidas aumentó significativamente. A día de hoy, Barbara McClintock sigue siendo la única mujer que ha sido galardonada con un premio Nobel de fisiología o medicina en solitario. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX, McClintock era objeto de burlas en la comunidad científica. Sus investigaciones sobre la naturaleza del ADN estaban muy adelantadas a su tiempo y fueron sometidas a un intenso escrutinio. No fue hasta décadas más tarde que el resto de la comunidad científica alcanzó el nivel de comprensión de McClintock y reconoció que tenía razón respecto a la existencia y la naturaleza de ciertos genes llamados transposones. Alexander Fleming, el biólogo escocés a quien se le atribuye el descubrimiento de la penicilina, un avance que ha sido aclamado como uno de los mayores triunfos en la lucha contra las enfermedades, no recibió de inmediato el reconocimiento que merecía como pionero de los antibióticos. Durante más de una década después de su descubrimiento, Fleming dedicó esfuerzos incansables a explicar la importancia y el potencial de la penicilina en la lucha contra las infecciones. Publicó sus hallazgos en revistas especializadas y presentó sus argumentos ante numerosos grupos científicos, pero sus esfuerzos no fueron recompensados. No fue hasta que sus colegas Ernest Chain y Howard Flory lograron purificar y estabilizar la penicilina que se reconoció plenamente su valor y utilidad. ¿Qué locos hay actualmente que les daremos la razón en el futuro?